Bueno, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, muchas gracias a la mesa por concederme el uso de la voz con relación al punto de acuerdo que se acaba de presentar sobre el Tren Maya. Nuevamente se trae hasta esta tribuna el tema del Tren Maya, con el ánimo de sembrar polémica, pero sobre todo para llamar la atención en tiempos electorales. Apenas hace unos días presenté los argumentos favorables a este gran proyecto, reconociendo incluso, y lo quiero recalcar, reconociendo incluso los errores que se pudieran haber cometido, pero sobre todo defendiendo una idea de que traerá muchos más beneficios a las y los quintanarruenses, sobre todo en momentos en los que hemos visto que el gobierno ha perdido el rumbo del desarrollo y las inversiones se han convertido en terreno exclusivo de grupos políticos apegados y amparados por el poder en turno. Esa sí es una realidad de nuestro Estado, más allá del discurso oficial. Quiero pensar que mis compañeras y compañeros de la bancada de Morena entienden claramente, entienden claramente la postura que se propone aquí, así como las implicaciones de colocar a esta legislatura y al Estado en una posición abiertamente contraria a los grandes proyectos de la Presidencia, tan sólo para darle el gusto a un grupo político que además se encuentra en pleno descenso. Quieren llevar a esta legislatura a sumarse a posiciones políticas de capricho, de oposición incapaz de reconocer lo bueno cuando lo tiene enfrente, y pretende además jugar a dos o tres bandas, porque si lo consiguen provocarán serias discusiones podrían llevar a fracturas en la unidad que se necesita justo ahora en los tiempos en los que estamos por definir el futuro inmediato de Quintana Roo. Sin duda es una jugada inteligente, pero habrá que ver si nos hacen caer en la trampa y fortalecen su grupo mientras debilitan al nuestro. Con un análisis serio, objetivo y sobre todo responsable, se podría aceptar un debate sobre lo bueno y lo malo del Tren Maya. Se pueden escuchar los argumentos, las razones y generar puntos de acuerdo razonables que construyan, que ayuden a mejorar el proyecto de acuerdo a los intereses de nuestro Estado. Pero no es eso lo que se propone hoy aquí, sino más bien pide que le cerremos las puertas a una de las más grandes inversiones que se han realizado en nuestro Estado históricamente. Y que cerremos esas puertas sin pensarlo, tan solo porque así lo pide una oposición sin argumentos, sin intención de debatir en serio y tan solo con el evidente deseo de sacar provecho político. Revolver las aguas electorales para hacer su mejor pesca, aunque claro, eso aún dependen de los miembros de las bancadas de la Cuarta Transformación. Evidentemente, me opongo a un punto de acuerdo de esta naturaleza, me opongo a desperdiciar la inversión que se está haciendo ahora mismo y me opongo a tratar de cancelar los beneficios que están llegando para nuestra gente, beneficios que no han podido tener en su propia tierra y por sus propios gobiernos en los últimos años. Muchas gracias.